Seguimos con las promociones imperdibles que nos trae Male Trigero de Glow by Male. También tenemos otra promoción que es para parejas. Serían limpieza de cutis, más mascarilla de barro, más masajes descontracturantes y piedras volcánicas. Esta promoción es solo por el mes del Día de los Enamorados. No te pierdas esta gran oportunidad del 40% de descuento. Saca tu turno al 3517-910135 o al arroba Glow by Male o podes hacerlo de lunes a viernes en Misiones al 70 en Córdoba Capital. Esperamos.